Podemos pedirnos otro trago, solo pa' quedarnos otro rato Hola, bienvenidos nuevamente a Breves del Espectáculo. Hoy les contamos, Carol Sevilla crea pelea entre Emilio Osorio y su hermana Romina Marcos. La separación de Emilio Osorio y Carol Sevilla ha llamado la atención de miles de internautas quienes no dejan de investigar qué fue lo que realmente pasó con la relación amorosa de la ahora exparejita. Ante diferentes rumores, Emilio Osorio cedió el tiempo de aclarar que ya no estaba con la ex chica Disney. De mi lado no me toca decir nada más que yo disfruté cada etapa. Mientras yo estaba dentro de la casa, yo disfruté mi relación y la presumí. Cuando salí me di cuenta cómo estaban las cosas y tomé partidos sobre lo que estaba pasando. Pero uno tiene que estar en la vida con quien se sienta cómodo. Ya no me sentía yo cómodo, ella tampoco. Entonces se termina, terminó bien desde mi punto de vista. Aseguró Emilio. Los reporteros le preguntaron si su hermana Romina Marcos lo estaba defendiendo de Carol con indirectas desde sus redes sociales. Dijeron que le estaba tirando también a mi hermana. Emilio aseguró que Romina le estaba tirando a su ex novio. Y no, mi hermana acaba de terminar una relación, le estaba tirando a su ex. Pero lo confundieron, aclaró el famoso. Tras este comentario, Romina Marcos se dio cuenta que su hermano la exhibió. Así que a través de su cuenta de TikTok aprovechó para reaccionar y grabó un video en el que colocó las declaraciones de Emilio. Y luego ella responde, ah va, con un rostro visiblemente molesto. Lo cual sería una advertencia de que también podría ventilar intimidades de su consanguíneo. No obstante, Romina bromeó al respecto. Ya que ella misma había aclarado que sus palabras no eran para su ex cuñada. Pues incluso dijo que se lleva bien con Karol Sevilla. Además de que explicó que tuvo una mala experiencia con su última pareja. Por lo que habría grabado ese video al calor del enojo. Pero tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este tema, déjanos tu like, compártelo y no olvides suscribirte a este canal. Hasta el próximo video. ¡Gracias!